¿Sabes que cuando desde jóvenes líderes me dijeron va a estar Mariano González y yo te busqué? Qué apellido difícil para pronunciar, dijiste. Yo te busqué, Mariano. ¿Y? Y te googleé. ¿En serio? Y te encontré. ¿Y aparecí? Sí. ¿Qué haríamos si no pudiéramos googlear? Si no nos googlearíamos. Y estamos inmersos en ese motor de búsquedas permanentemente. Aparece un nombre o aparece una ciudad, algún lugar que queremos visitar. Ahí estamos metiendo el nombre o la palabra clave para que Google nos solucione, nos acorte las distancias. ¿Qué seríamos en Google, por Dios? Así como te dije lo otro, te lo digo. Menos mal, es que tenemos Google. Es tremendo. ¿Por qué hablamos de Google en este momento, Alejandra? Contanos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente tenemos a la directora de marketing de Google para Perú, Chile y Argentina. Señoras, señores, vamos a recibir a Eugenia Denari. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, muy difícil seguir después de lo que acabamos de escuchar. Antes que nada, felicitar a Fabiana por compartir con todos nosotros recientemente. Sos un gran ejemplo, Fabi. Y bueno, la verdad que nos has inspirado a todos nosotros hoy acá. Es mi turno de seguir y presentarme a todos ustedes. Mi nombre es Eugenia Denari. Soy directora de marketing para Google Argentina. Soy ingeniera en informática. Estudié en la UCA en Buenos Aires. Terminé mi carrera en Italia, donde apliqué un programa de intercambio para la Universidad de Parma. Volví a Buenos Aires. Estudié economía y finanzas en el ITBA. Estudié marketing en Wharton, en Estados Unidos, en el IAE. Y recientemente terminé el MBA del IAE Business School. Y bueno, hoy estoy acá para contarles un poco lo que fue mi transición por las empresas. Y mientras estudiaba, para quienes han tenido algún familiar o saben lo que significa la ingeniería, estudiando hasta largas horas de la noche. Y al mismo tiempo, mientras que estudiaba, arranqué lo que fue mi carrera. En el mundo corporativo. Y me sorprendió muchísimo encontrarme justamente con que este mundo se movía tan en función del llamado ROI, el retorno a la inversión. Y donde muchas de las decisiones que se toman están atadas a la generación de ganancias. También la manera en la cual el mercado y las empresas valoran a estas empresas, está en línea con la manera en la cual se generan los ingresos, el retorno a la inversión. Entonces, a medida que iban pasando y pasando los años donde tuve la suerte de trabajar, desde en empresas familiares, pymes, hasta grandes multinacionales, todas líderes en su rubro, y que fueron para mí grandes escuelas, las grandes escuelas del ROI, del retorno a la inversión, me di cuenta que algo me estaba faltando. Me di cuenta que no era suficiente para mí. Y me di cuenta que era necesario un nuevo mix, un nuevo ingrediente para mí. Y fue entonces cuando tuve la suerte de recibir el llamado de Google y unirme a una empresa que busca ir más allá. Conocer gente con distintas perspectivas, desde cualquier parte del mundo, y una empresa que busca ser un disruptor en la manera en la cual se hacen los negocios. La misión de la empresa es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo que significaba trabajar para una empresa que no está solamente basada en lo que es la generación de ingresos. Que no solamente hace foco en aquellos productos que generan los mayores ingresos para la compañía. Y lo que significa pertenecer a una empresa que busca ir más allá, que tiene un significado, y que busca dar algo a la sociedad por medio de la tecnología. Por eso les voy a mostrar el siguiente video. Queremos crear tecnología para mejorar el mundo. Para preservar y promover la cultura online. Para estudiar y ser inspirado por la ciencia. Yo estoy combinando la investigación médica y la ciencia computadora para mejorar la diagnóstica de la cáncer de la cáncer. La siguiente generación de inteligentes, las mujeres inteligentes, ya están en la puerta de la puerta. Hey, Station, esto es Google+. ¿Cómo se escucha? Soichi, hear you loud and clear. ¿Cómo se escucha? We try to push these challenging technologies to transform the world and change people's lives. Now we're in uncharted waters and what I'm talking about has never really been done before. But that's why we should do it. Quise comenzar con este video para que se hagan una idea de hasta dónde ha llegado la tecnología hoy. Es parte de nuestras vidas, ya no es una moda. La tecnología nos acerca, nos aproxima, nos transporta. Y esto ya es un cambio que es permanente en nuestras vidas. La manera en la cual nosotros, las cosas que son importantes para nosotros son las mismas que hace unos años, pero la manera en la cual nos comunicamos cambió. Y el cambio siempre estuvo presente y siempre lo va a estar. Es disruptor. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Pero el cambio es parte de nuestras vidas. Lo mismo, este cambio, está presente en las empresas. Está presente en la manera en la cual hacemos negocios. Está presente en la manera en la cual pensamos y creamos nuevas empresas. La manera en la cual todos ustedes van a estar emprendiendo, quizás. Y el cambio está presente. No importa qué tan antigua sea una empresa, una compañía, una pyme, un emprendimiento. Todos debemos abrazar esta nueva realidad, estas nuevas tecnologías. Y también asumir que somos agentes de cambio en las sociedades, en un entorno global. Y la única manera en la cual vamos a poder perdurar en el tiempo es justamente si pensamos en un futuro próspero y sustentable. Por eso, en muchas oportunidades nos replanteamos y vamos a pensar, ¿para qué están las empresas? Vemos cantidad de rankings que tienen, quiénes son las personas más ricas del mundo, cuáles son las empresas más exitosas, como decíamos recientemente, que tanto se escucha hablar del éxito. Vemos cuáles son esas empresas con la acción más cara. Cualquier analista financiero nos diría, bueno, bastante obvio, las empresas están para generar ganancias, mantener el cash flow, ser exitosas. Yo les invito a replantearnos y pensar cuál es el verdadero valor, cuál es esa misión, cuáles son esas empresas para las cuales queremos trabajar y quizás estamos ya trabajando. Porque si bien es cierto, lo que nos puede decir cualquier analista financiero, también es cierto que solo las empresas que van a perdurar en el tiempo son aquellas que tengan un significado real, que trabajen para el bien común y que realmente aporten algo a la sociedad. Hoy la mayoría de las compañías, y escuchamos que está muy de moda la palabra de sustentabilidad, todos quieren ser sustentables, pero entender realmente cuál es el significado de la sustentabilidad, volver a ser sustentables, volver a las raíces, significa repensar esos productos y servicios que son básicos para la humanidad y poder devolverle a la sociedad parte de lo que ellos nos aportan. Entonces, ante esta realidad y ante empresas y la humanidad que busca volver a sus raíces, yo quisiera compartir tres factores que considero que son fundamentales para que podamos tanto ser más innovadores como también diferenciarnos y devolver un significado al mundo y todavía más para las próximas generaciones. El primero es la economía creativa. El segundo son ustedes, los jóvenes, y el tercero es el verdadero propósito de las compañías. Bien, la economía creativa ha existido desde hace muchos tiempos. Es la economía basada en las ideas. Cuando crecimos, muchas veces nos dijeron que las ideas no servían para nada, que no podíamos crecer, ni siquiera vivir de las ideas. Y hoy justamente estamos experimentando todo lo contrario. Tiene mucha relevancia en nuestra época. Hay una urgente necesidad de encontrar nuevos caminos de desarrollo que fomenten la creatividad y la innovación en pro de un crecimiento equitativo, incluyente y sustentable. Se trata de darle valor a las ideas y en pensar que un buen resultado no tiene que ver solamente con las ganancias, sino con el impacto positivo que puede tener en las personas. El segundo factor es ustedes, los jóvenes. Han escuchado seguramente hablar varias veces de la generación Y, de los milenios, a las cuales pertenecemos, también toda la controversia que existe al respecto. Creo que nosotros somos una generación única. Somos una generación que disfrutamos del culto por la tecnología, por la cultura. Somos los nativos digitales. No podemos ni respirar cuánto de nosotros nos pasa si nos quedamos sin el teléfono, casi que nos falta el aire. Somos una generación que pondera la vida personal y la familia por encima del trabajo. Nos gusta saber las reglas, los límites, tener nuevos desafíos. Trabajamos mucho mejor en equipo. Y nos encanta también participar en proyectos donde hay cierto grado de creatividad involucrado. Ahora, ¿qué significa esto para todos nosotros? Vamos a ver muchos cambios en las compañías cuando nosotros mismos nos incorporemos a distintos roles de liderazgo, tanto en empresas familiares como en grandes empresas multinacionales. Mismo también, la revista Time, hace unos meses sacó un artículo donde decía ¿qué vamos a hacer con todos estos milenios? ¿Qué van a hacer con nosotros? Y creo que lo relevante para ustedes, para mí, para nosotros, soñadores, como nos suelen llamar, es que es muy importante trabajar para o con empresas que tengan un significado, que promuevan un beneficio a la sociedad. Y por eso el tercer factor que me gustaría remarcar tiene que ver con el propósito de la empresa. Hoy no es que las empresas no lo tengan, pero quizás se ha ido perdiendo en esa lucha por la búsqueda de las ganancias o ese retorno a la inversión que antes mencionábamos. Creo que es importante que nos paremos y pensemos ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Y para quién lo estamos haciendo? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos lograr la sustentabilidad? ¿Cómo pueden seguir siendo las empresas exitosas? ¿Cómo pueden regresar a la sociedad lo mucho que ésta nos aporta? Y sin dejar de lado el propósito de la empresa, que no necesariamente tiene que ser todo el mismo, ni tenemos que hablar todo el día de empresas que se dediquen a la caridad. Con esto no estamos hablando solamente de ese tipo de empresas. pero tratar de pensarlas en función del beneficio en su entorno, utilizando la innovación y la tecnología que hoy tienen a su alcance. A mí quienes más me encantan son los emprendedores. Realmente encuentro en ellos que le dan todo ese valor a sus ideas. No tienen miedo al fracaso, no tienen miedo a ir más allá. Los emprendedores se basan en su creatividad. La famosa creatividad que mencionábamos antes, las ideas. Son flexibles, se adaptan a los cambios, evolucionan sus ideas con ellos. Tienen esa forma de pensamiento disruptivo. Y sobre todo, los emprendedores le sacan provecho a la tecnología, se atreven a desafiarla y la ponen justamente a su favor. La utilizan, sacan lo mejor de toda la tecnología. Por eso, quería compartirles cuáles son estos principios que utilizamos en Google para la innovación. Nosotros acabamos de lanzar recientemente los Google Glasses, no sé si los habrán visto. Y un reportero le preguntaba a Larry Page, nuestro fundador, cuánto esperaba la empresa ganar con este lanzamiento. Y su respuesta fue, no lo hicimos pensando en el dinero, sino en cuánta gente podría beneficiarse con ellos. Y si logramos que al menos una persona sea feliz con los Google Glass, entonces podemos decir que cumplimos ese objetivo. ¿De qué manera trabajamos nosotros de Google? Dándonos una licencia para perseguir nuestros sueños. Las ideas pueden provenir de cualquier lado. Es parte de mi trabajo escuchar las ideas, no solamente internas, sino que tienen aquellos afuera de la empresa, nuestros partners, agencias, agencias creativas, de medios. Y mismo también escuchar las ideas de quienes ingresan a la empresa y son los más nuevos, quienes traen ideas frescas. Por eso nunca tengan miedo de hablar, nunca tengan miedo de decir lo que piensen. Seguramente esa idea va a ser mucho mejor con la contribución de cada uno de ustedes. A la creatividad le encantan los retos, nada es fácil y a la primera sale. La innovación tampoco es la perfección al instante. No maten proyectos, transformenlos, compartan todo lo que puedan, piensen en el beneficio de la gente, eso es pensar de manera sustentable y seguro el éxito económico va a venir después. Y por sobre todo, háganlo con mucha pasión. Cuando realmente creen en el resultado, lo van a poder lograr. Mucho más allá si priorizan solamente las ganancias económicas. Y no me quiero ir sin decirles que no se atrevan, que no dejen nunca ni de soñar, ni de innovar. La tecnología está al alcance de todos ustedes para sacar lo mejor de ella, realmente poder emprender y conseguir todos sus sueños. Yo acabo hace dos semanas de llegar de Roma, donde estuvimos desde Google involucrados en un lanzamiento. Tuvimos el orgullo de poder ayudar y participar como parte de un proyecto de escolas. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado nombrar. Trabajamos junto con Globant y Line 64, ayudándolos a construir la primera plataforma digital que busca unir escuelas del mundo, que la gente, los estudiantes, profesores, suban proyectos a la web y poder hacer esos proyectos mucho mejor aprendiendo unos de otros. El proyecto justamente se lanzó en el marco de lo que fue el Partido de La Paz hace dos semanas y también se hizo el lanzamiento oficial de la plataforma de escolas. Quiero aprovechar a todos ustedes que son jóvenes y también deben tener muchos amigos, a que ingresen al proyecto escolas.social y participen del mismo. Y bueno, no quiero irme sin mostrarles dos videos. El primero que muestra lo que pasó durante esa semana del lanzamiento, cómo el Papa Francisco, su Santidad, quien es parte de este proyecto, dialogó con jóvenes de cinco continentes. El primer Papa que se comunicó por medio de una videoconferencia con estudiantes de cinco continentes y que gracias a la tecnología eso fue posible. Y además que escuchen el mensaje que él tiene para todos los jóvenes y estudiantes. Veámoslo. Hola, soy el Padre Juan Gabriel y quiero dar la bienvenida a todos los chicos de escuelas del mundo al lanzamiento de la plataforma de escolas. Tenemos aquí presente a nuestro querido Papa Francisco que ahora va a hablar con chicos de los cinco continentes. Vamos a empezar yéndonos a Australia. Es bastante increíble cómo podemos usar la tecnología para tener diálogo y aprender de los otros. Lo que nos gustaría saber de ustedes es específicamente cómo el programa de escolar nos ayudará a arreglar entre los jóvenes de varios países de hoy. En la vida en la vida vos podés hacer dos cosas contrarias o tender puentes o levantar muros. Los muros separan, dividen, los puentes acercan. ¿Qué pueden hacer? Seguir comunicándose, comunicar las experiencias y con esta comunicación nadie manda pero todo funciona. Ahora vamos a Israel. Nuestro colegio La Sala se sitúa en el sur de Tel Aviv, Estados Unidos las tres religiones cristiano, judaísmo y musulmán. Estamos todos junticos, hablamos todos con casi el mismo idioma, el inglés, el francés, el español, el árabe, el hebreo. ¿Cuándo quieres venir acá a la tierra santa? Israel. Hoy me gustaría volver. Y ahora nos vamos a Turquía. Primero de todo, quiero decir gracias por todo que no solo trajiste a algunas personas o a las escuelas y a los estudiantes juntos, pero también nuestros creyentes y los corazones. Yo no tengo esa bola de cristal que tienen las brujas para mirar el futuro. Pero te quiero decir una cosa, ¿sabés dónde está el futuro? Está en tu corazón, está en tu mente y está en tus manos. El futuro lo tienen los jóvenes, jóvenes que tengan alas para volar, para soñar, para crear y que tengan raíces para recibir de los mayores la sabiduría que nos dan los mayores. Ahora nos vamos a Sudáfrica. gracias a su santidad por tomarse el tiempo para conversar con nosotros. Voy a hacer unas preguntas. No se pongan nerviosos. Estoy de acuerdo con el concepto de la plataforma escolar y los valores que representa. Empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr y hoy podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse. Y ahora nos vamos a Latinoamérica, nos vamos a El Salvador. Decirle que le hagan un llamado a todas las universidades que van a conocer a todas las empresas privadas. Cuidado con las maras, defiéndanse entre ustedes como equipo, como grupo. Nosotros en mi país tenemos una expresión que no sé cómo la traducirán en inglés. No arruguen. Adelante y con valentía. Hagan el futuro. Este proyecto nació hace un año como un sueño. Un sueño que por momentos nos parecía imposible de alcanzar y que realmente con un gran trabajo en equipo con José María y Enrique de Escolas, Globo and Line 64, con mucha determinación y realmente con mucha colaboración, logramos lanzar esta plataforma. No dejen de entrar a escolas.social, carguen sus proyectos. Todas las ideas que carguen pueden ser mejoradas, complementadas con las ideas de alguien en otro lado del continente y pueden nutrirse mutuamente. Queremos seguir creciendo lo que es la plataforma, así que carguen todos sus proyectos y bueno, los invito a escuchar más sobre Escolas de la mano de los propios protagonistas. Así que bueno, muchas gracias. Adiós. Nelson Mandela decía que la educación es el arma más poderosa para el cambio. No se trataba de hacer más de lo mismo porque si hacíamos más de lo mismo íbamos a tener los mismos resultados en educación. Si tú quieres vivir tu vida tienes 40 maneras diferentes de vivirla porque no enseñárselas a todo el mundo y que cada uno tenga la posibilidad de elegir cómo quiere vivir su vida. Esta red de escuelas para el encuentro puede ayudar muchísimo a crear ese mundo mejor. Lo que queremos es que ellos lleguen y que tengan la oportunidad de llegar. Construir una escuela para que muchos más puedan llegar, llegar a ser políticos, llegar a ser trabajadores, empresarios. Una cosa es conocer por lo que te dicen, por la tele, por las sensaciones de haber transitado casi tangencialmente. Y otra cosa es tener una experiencia cotidiana, estar presente, sentir. Entonces uno ahí va descubriendo mundos más verdaderos. no creemos en la única receta. Por eso convencidos de que esos paradigmas no tenían que ver con nuestros alumnos es que tratamos de arrancar una experiencia que sea a partir de lo que ellos son y de lo que ellos quieren ser. Nuestro mundo individual, lo que nos rodea, se está quedando cada vez más estrecho. Mientras tanto tenemos que utilizar lo que tenemos a nuestro alcance, que son esas herramientas que nos ofrece la tecnología para poder entrar en contacto con gente en tiempo real, además, con un clic. Yo me di cuenta que un montón de ideas tenía, pero que no hacía nada. Nos dimos cuenta de que las cosas se podían cambiar y que se pueden modificar. Esas cosas son las que muchas veces se conforman porque vos y yo hice algo. No podemos pedirle responsabilidades a otros cuando somos nosotros los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad del futuro. Creo que Escola es un punto de apoyo para cambiar el mundo. No estoy solo en este empeño, que hay muchas gente que busca los mismos objetivos de cualquier parte del mundo y creo que eso es muy interesante. Saber que hay otro como vos que tiene tantas ganas de cambiar las cosas y que se compromete es muy importante. Creo que tenemos que avanzar. Lo que tenemos que buscar es ver la paz en tiempo real. el aula del futuro y de nuevo la tecnología también revolucionando lo que es la educación todo al alcance de ustedes. Les deseo muchos éxitos y no dejen nunca de soñar y de innovar. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos